El presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, comunicó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, su intención de enviar a un representante especial a Pyongyang en el futuro cercano para mantener el reciente acercamiento entre las dos Coreas. Según la oficina presidencial surcoreana, Moon transmitió a Trump que la planeada visita de un representante se realizaría como retribución al envío a Corea del Sur de Kim Jong-un, hermana menor del líder norcoreano Kim Jong-un. Kim Yo-jong integró la delegación de alto nivel enviada por Corea del Norte a las Olimpiadas de Pyongyang. La oficina detalló que Moon y Trump deliberaron sobre los resultados de las reuniones entre representantes del gobierno surcoreano y los delegados norcoreanos, reportó la agencia surcoreana de noticias Younghub. La Casa Blanca anunció que Trump y Moon indicaron su firme convicción de que todo diálogo con Corea del Norte debe realizarse con la meta de una desnuclearización completa y verificable, y agregó que ambos se comprometen a seguir cooperando estrechamente. NOTIMEX MATRIX MATRIX